Vamos a seguir bailando Esto que se pasa, empezamos a horror Sigue Se llama Cumbia solo es más No se aquí Venga Echa de sabor Sosor mas ama La Máquina del Amor Agua Agua Ahí está por el Dani Y su carnal Se llama Cumbia solo es más Sigue, sigue, sigue Oye Sosor, sonor, sonor, sonor 15, 15, 20, 20 Venga a pensar Vamos a bailar, sonor, sonor, sonor Vamos a bailar, sonor, sonor, sonor Cumbia solo es más Eso Sigue, sigue Vámonos Vamos a bailar, señores Se llama Sigue, 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 sigue Vamos a bailar, sonor, sonor Sigue, 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 sigue Ciudad de México Rico, 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 rico Yeah Los de aquí ¡No! La Máquina del Amor 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 Rico, rico, rico Como me gusta el sabor Los de aquí, no Sigue lo que sigo Seguimos bailando Los de aquí, echales a vos a vos Ojo a la pueblo La Máquina del Amor La Máquina del Amor La Máquina del Amor La Máquina del Amor Es eso ¡Echales a vos, Chucho! ¡Qué maldita esa luz es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponme de color! La Máquina del Amor 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 La Máquina del Amor